Son las 10 de la noche, tu horario de llegar es a las 8, ¿cómo es posible que todas las 10 de la noche? Yo soy libre cuando quieras, vos salís de veces, hoy día viernes además, no molestes por favor, ¿qué te pasa? No, no molestes. Me llamo Paul Guerrero y cuando teníamos una edad de 2 años, mi padre me abandonó y nos fuimos nosotros a las calles, a los trazar zapatos, vendí periódicos. Cuando ya tenía una edad avanzada de 10 años, comencé a salir a las calles, a traer sustento a mi casa, a traer sustento al pan de mi madre. Llegó un momento que llegué a lo más bajo, comencé a juntar con gente que vendían drogas, que fumaba. Yo tenía ya 15 años de edad y comencé a probar la pasta básica de cocaína, el tarocal, la marihuana y mi madre no sabía que yo me estaba perdiendo. Llegó el momento que ya perdí la vergüenza, perdí mi sentido y mi cuerpo cada día pedía más y más. Y cuando en ese momento comencé a darme cuenta, dormí por los parques, por los mercados, por los pescadores, comenzaba a comer basura, todo lo que botaba. Comencé a comer tomate podrido, arroz podrido. Nadie, como es servir comida y la gente me botaba. Maldito, ¿por qué no te mueres? ¿Cuántos delincuentes están aquí merodeando? Y yo me sentaba ahí en los becar en la noche. Y muchas veces quise quitarme la vida porque no podía estar viviendo, ya no podía vivir. Y solamente me arrinconaba a los parques, a la basura, a comer esas cosas podridas. Hasta que un día comencé a fumar y me amanecía, me amanecí tres días y compré una gaseosa bien helada. Me di cuenta a los minutos, comencé a botar sangre y decía, aquí me muero ya. Y el corazón comenzó a paralizarse y comencé, mi nariz comenzó a botar sangre. Y decía, aquí me muero de tanto vicio, de tanta droga, de tanto alcohol. Y desesperadamente lloraba. Y decía, aquí me muero, aquí me muero, aquí ya me muero. Hijo, ¿qué te pasó ahora, hijo? Llegué un momento dado, que habían dos muchachos en una esquina, que estaban ahí esperando una combi. Y yo le dije a aquellos muchachos, vamos, aquí está su pertenencia. Ya que vamos a ponerlo al toque nomás. Vamos, te mueres, te mueres. Un maluquita para mi pasaje, que no tiene. Un momentito, por favor, un momentito. Solo dame un soldo más, yo quiero irme rápido, al toque. Está bien, puede llevarte todo lo que quieras, puede llevarte mi reloj, mi dinero si tú quieres, pero quiero decirte algo, Cristo te ama, varón. Déjame, déjame. Y yo también te amo en el amor de Jesucristo. Cuando este muchacho me dijo esa palabra, yo lo defendí, y comencé, mi corazón comencé a sentir como, y decía, sin nadie, mi amado, mis padres, mi familia, tantas cosas malas que hice, como que Cristo me ama. Y él me dijo, amigo, Cristo te puede cambiar, solo él, porque él murió por ti. Cuando llegó el culto, escuché a una persona que estaba predicando la palabra, y ese hombre comenzó a identificar como Dios lo había sanado y lo había transformado. Y yo decía, y él dijo, si Cristo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Yo estaba en un rincón, y yo por dentro sufría, y le decía, Señor, si tú existes, de verdad, yo te prometo, si tú me quitas este dolor que yo llevo, si tú existes, Dios mío, cámbiame, sáname. Así como tú has cambiado a este hombre. Y cada noche yo iba al culto a orar, iba al culto a escuchar la palabra, y pasando los días, pasando los meses, cuando yo me no me imaginé, comencé a dejar la droga, comencé a dejar el alcohol, y me di cuenta que ya no botaba sangre por la boca, no botaba sangre por la nariz, porque en ese momento yo me di cuenta de que Cristo me había sanado. Y ahora, yo sé que con la oración de cada uno de mis hermanos, Dios pudo hacerlo conmigo, y Dios también puede hacerlo contigo, amigo. Tú que estás enfermo, que estás en alcohol, en el homosexualismo, en la prostitución, tú que has buscado tantos médicos y tanta solución de tu enfermedad, y puedes cambiar tu vida, solamente quiero decirte que Jesucristo puede quitarte ese dolor que tú tienes. Tú que me escuchas, tú que me estás viendo, también lo puedes hacer contigo. Ven a Él y vas a ver que tu vida cambiará como lo ha cambiado conmigo también. Dios te bendiga.